¡Hola, hijo! ¡Mirá! ¡Hola! No entiende nada, pobre. Estamos en Pilkin y Chew, vinimos con la gobernadora, con el equipo de gobierno, con el equipo de Altec. Bueno, estamos compartiendo con la comisionada, creo que un día histórico para la provincia sin duda, para el gobierno provincial sin duda, pero sobre todo para las 17 familias de Pilkin y Chew que viven a 90 kilómetros de la ruta 23 a 90 kilómetros de Maquinchao y hoy van a poder contar con internet de calidad en cada uno de sus hogares de la misma calidad que tenemos los vecinos que vivimos en las grandes ciudades como Chipoleti, Roca, Viedma, Bariloche o cualquier ciudad de nuestra provincia. Bueno, hoy en Pilkin y Chew se suma a esa conectividad que hace que sigamos con este concepto, esta premisa que tenemos del gobierno provincial, que también tiene que ver con una premisa que tiene este proyecto político que es el de Juntos Somos Río Negro, creo que en Río Negro no tiene que haber ciudadanos más importantes que otros, no tiene que haber ciudades más importantes que otras, sino que todos tienen que tener los mismos servicios y la misma calidad de vida, elijan donde elijan vivir. Emocionada totalmente, la verdad, un sueño. Ahora vamos a poder cumplir por ahí con algunas cositas que quedaron pendientes, como escuela, algunos cursos por ahí que ya se va a poder hacer, es cosa que ya tenía planeado desde hace tiempo, pero con el tema del internet no podíamos, así que es un sueño. Costaba mucho, hasta los audios de WhatsApp costaban cargar, así que bueno, ahora ya estamos más comunicados. Si eligen vivir en Pilquín y Llevo, que está en un lugar alejado de las grandes ciudades, alejado del asfalto de la 23, van a poder contar con luz, con luz de calidad, con agua, con gas, y también en este caso con internet, y no van a tener nada que enviar a las grandes ciudades. En Río Negro tenemos 36 comisiones de fomento, el objetivo es que todas tengan internet. Bueno, hoy estamos en Pilquín y Llevo, en los próximos días vamos a arrancar la obra en La Una Blanca, en Mencue, que son dos comisiones de fomento grandes, con muchas familias, y también estamos llevando fibra óptica a Menucos y a otras localidades que también no teníamos. Y algo que creo importante, que también vamos a llevar internet a Ñorquinco, una obra y un servicio muy esperado por los vecinos de Ñorquinco, que es un municipio de nuestra provincia. Así que bueno, estamos en ese proceso, seguiremos trabajando para que todos los reuniones tengan los mismos servicios, vivan donde vivan. Sí, realmente un avance importantísimo en esta política de arraigo que llevamos adelante, con distintos beneficios para que los vecinos de este paraje puedan tener condiciones de vida similares a las que tenemos en otras ciudades, por allí con más población, en otras condiciones. Así que ahora conectando este paraje a internet, sabemos que los chicos y las chicas empiezan a disfrutar también de la posibilidad de conectarse con el mundo, conectando las familias con sus seres queridos en otras localidades, así que muy contentos. A mi hijo le encanta el tema de los jueguitos y bueno, vamos a ver si lo podemos meter en la escuela, ahí ya que tenemos el internet ahí. Vamos a ver si salimos afuera. Hola Tomás, ¿dónde estás Tomás? ¿Dónde estás vos? Aquí en Chau. Aquí en Chau. Estamos con la gobernadora.